Hola mis amigos suscriptores, les traigo una información muy pero muy importante los que cobran por Bancolombia, o sea los que han cobrado por Bancolombia modalidad giro o sea por ventanilla, aquellos que han cobrado por corresponsal con cédula de ciudadanía meses atrás, presten muchísima atención lo que les voy a decir, suscríbanse al canal darle manito arriba y coméntenme si también presentan esta misma circunstancia resulta y pasa que hubo una beneficiaria que me escribió lo siguiente Hola Wintor, anteriormente estaba por modalidad giro por Bancolombia pensé que me tocaba por Supergiros, escuchen muy bien ¿Por qué pensó ella? porque la misma directora del DPS pues ha dicho eso que las personas que cobraron por giro Bancolombia, o sea por modalidad giro o sea por corresponsal, por ventanilla, ahora van por modalidad giro eso mismo lo dijo la doctora Susana Correa entonces, vamos con ella, con lo que me compartió ella vamos siguiendo hablando acá, bueno pero al llamar al DPS dicen que sigo por Bancolombia que me bancarizara, lo hice y consulté en la entidad, ahí te ayunto lo que me respondieron soy de la toma de municipios, los tres primeros giros los recibí por ventanilla y el cuarto igual o sea ya tiene hasta el cuarto al día, pero por ventanilla y por lo que veo aún sigo por esta entidad, hay que ver si es cierto que realizan los pagos gracias Wintor por toda la información que nos brinda de corazón, mil gracias entonces, que es lo que está pasando la doctora Susana dijo y ha mencionado que irán por supergiros si usted cobró por ventanilla, escuchen muy bien por ventanilla del Banco Bancolombia yo le pregunté esta mañana le dije a Bancolombia si hogares han recibido modalidad giro por corresponsal Bancolombia deben bancarizarse y abrir a la mano o deben esperar mensaje de texto Bancolombia en su Twitter oficial me respondió si, deben de abrir Bancolombia a la mano para que el pago de los que eran no bancarizados se realice allí al igual de los que venían recibiendo el subsidio en cuentas tradicionales con tarjeta adicionalmente, por el momento no tenemos fecha estipulada para el pago bueno, eso será a partir del 23 de... a partir del viernes pero escuchen muy bien, esto es muy pero muy importante si usted no recibe si usted no recibe por supergiros y usted venía cobrando por giro Bancolombia lo que le voy a recomendar es lo siguiente instale Bancolombia a la mano ¿por qué? porque esa es la respuesta que me ha dado directamente Bancolombia recordemos que días atrás yo Bancolombia estuve informando que los que tenían cuenta tradicional instalaran a la mano o instalaran Neki pero también los no bancarizados instalen Bancolombia a la mano recordemos que esa aplicación ustedes la bajan desde la Play Store o la instalan desde la SIM eso no es... yo ya se los he demostrado les he enseñado tutoriales de cómo se instala cómo se hace... vamos a buscar aquí la aplicación Bancolombia a la mano es esta si usted cobra por ventanilla Bancolombia y no le sale el giro por supergiros usted lo que debe es instalar Bancolombia a la mano ¿quién también dijo eso? recordemos que Prosperidad Social dijo quienes no tienen producto financiero recibirán un mensaje de texto o sea los que no bancarizados que cobraron por ventanilla les informará que es beneficiarios del ingreso solidario por mensaje de texto para que desde su celular realice la apertura del producto bancario en una de las entidades financieras vinculadas al programa en este caso sería Bancolombia ahora Bancolombia le respondió también a la seguidora que me compartió esa información le dijo lo siguiente Carolina la información que nos ha brindado es que a partir del día viernes 23 de octubre TPS estará enviando mensajes a los clientes beneficiados este mensaje lo envió directamente lo envió directamente el Departamento de Prosperidad Social una vez reciba el subsidio usted recibirá un mensaje de texto indicándole el abono o sea que quiere decir que debe instalar Bancolombia a la mano ¿por qué? porque para descartar esa es una recomendación que yo le doy a aquellos que cobraron por corresponsal Bancolombia es que ahí ustedes se confunden no es que todos vayan por supergiros de Bancolombia no, eran los no bancarizados los no bancarizados pero según la información que me dio esta seguidora el DPS le informó que seguía en el mismo Bancolombia o sea que no fue por supergiros pero que debe instalar Bancolombia a la mano o sea que debe bancarizarse y eso me lo confirmó también me lo confirmó Bancolombia en su Twitter esta mañana o sea hoy 18 de octubre ahora para más certeza los que puedan llamar que cobraron por giro Bancolombia que todavía les deben quinto, sexto y séptimo por favor comunicarse al 031-595-4410 el día de mañana y confirmar si siguen por Bancolombia si siguen por Bancolombia pues ustedes lo que deben es instalar la app Bancolombia a la mano ¿listo? eso es una recomendación que les doy comuníquese con DPS porque probablemente usted no lo sabe y está esperando de pronto por supergiros y si no le sale ningún cobro por supergiros usted va a instalar Bancolombia a la mano para que el departamento para la prosperidad social le consignen coloquen la solicitud y le consignen ahí los giros que le hacen falta los que presentaron rechazos si están cobrando por supergiros ya eso ustedes me lo han informado que si están cobrando supergiros móvil ya les enseñé cómo consultar por favor el día de mañana ustedes se van a acercar a un supergiros ahora en lugares donde no hay supergiros ya en municipios donde no hay supergiros todavía no me han respondido en qué aliados van a nivel nacional donde no hay supergiros esa información se las compartiré en el transcurso de la tarde o noche para saber ustedes mañana dónde se van a dirigir supongamos donde haya si hay su red de apuestas cocutas 35 su suerte gana paga todo pero esa información se la voy a confirmar en tarde noche en la tarde noche para que mañana lunes ustedes se acerquen o el martes o el miércoles se acerquen según su pico y cédula de su municipio y si no hay pico y cédula bueno no hay ningún inconveniente pero si hay pico y cédula ustedes sepan el día que ustedes deben ir y a qué aliados o sea que a qué colaborador de supergiros usted puede ir a cobrar su ingreso solidario usted lo que va a preguntar en supergiros buenos aliados que usted va a cobrar un ingreso solidario que le consulte si tiene ya disponible un ingreso solidario usted no va a decir si tiene un giro no usted va a decir que si tiene un ingreso solidario porque es diferente si usted pregunta un giro natural pues probablemente le digan que no pero si ustedes le consultan en la plataforma de ingreso solidario que tiene un giro disponible ahí le van a consultar con la cédula de ciudadanía eso es importante eso es personal ¿listo? Dios los bendiga recordándoles siempre que Wintour ABC les trae esta información y les aclara eso que probablemente no todos cobren por supergiros sino que deben instalar Bancolombia a la mano aquellos que cobraron por corresponsal Bancolombia por ventanilla ¿listo? Dios los bendiga y regálenme un manito arriba y suscríbanse al canal y compartan esta información feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!